hola qué tal en la sesión de hoy y en una segunda parte que tengo prevista os voy a hablar de estas empresas que nos mandan las facturas de la luz las comercializadoras voy a intentar explicaros desde mi punto de vista cuáles son las principales estrategias que tienen tanto para captar nuevos clientes como pues para ganar más dinero y muchas otras cosas de una forma muy simplificada podríamos decir que la comercializadora es la empresa que nos vende la electricidad la luz y por lo tanto es la empresa que nos factura cada mes la comercializadora en cambio la distribuidora es la empresa que nos lleva a dijéramos la los cables dijéramos no nos lleva a la luz a través de los cables es la que distribuye la corriente y nos la hace llegar hasta nuestra casa nuestra vivienda y también de alguna forma aparece en nuestra factura podéis buscar un apartado donde indica distribuidora que normalmente es endesa iberdrola unión fenosa riesgo etcétera etcétera estas son las grandes y luego hay muchas pequeñas distribuidoras en función de cada localidad puedes encontrarte una distribuidora incluso la distribuidora no se puede cambiar a no ser que cambies de vivienda no puedes decidir pues ahora quiero que sea iberdrola quien me traiga la corriente a casa esto no lo puedes escoger la única opción es que te vayas a otra vivienda a otra localidad vale en cambio la comercializadora sí que la puedes escoger y hay más de 500 comercializadoras actualmente en españa y no tendrías que tener ningún problema para cambiar de comercializadora porque en principio no tendría que haber ningún tipo de permanencia aunque hay algunas que cobran o intentan cobrar por unos servicios que has contratado y entonces si te vas antes de que cumplas esos 12 meses pues te pueden cobrar esos o pueden intentar cobrarte estos servicios bien y qué tipos de empresas comercializadoras hay bueno pues haciendo una clasificación muy sencilla podríamos decir que hay pues tres tipos de empresas comercializadoras en primer lugar las que nos han entre comillas engañado o robado siempre las típicas de toda la vida que siempre nos estamos quejando que nos están robando que es un robo que nos engañan endesa iberdrola naturs y repsol y édp estas son las cinco grandes que están tanto en el mercado regulado como en el mercado libre es decir hay gente que no quiere estar en endesa un iberdrola naturs y está en el mercado regulado y está en otra una empresa que no se llama de ninguna de estas formas pero realmente estas cinco o seis empresas que hay en el mercado regulado pertenecen a estas grandes empresas esto que lo sepáis otra cosa es que tengáis el bono social y mira es que me quedo en una en el mercado regulado aunque sea de endesa iberdrola naturs y repsol o lo que sea porque es que tengo un importante descuento y yo lo necesito para vivir pero que sepáis que la mayoría dependen de éstas y luego por otro lado cuando se liberalizó el mercado eléctrico pues empezaron a venir y crearse empresas comercializadoras que también querían pillar cacho porque bueno es un mercado bastante lucrativo se saca bastantes beneficios y bueno pues evidentemente pues originó un montonazo que estoy hablando de 500 no sé si mil empresas comercializadoras en la actualidad y luego por otro lado hay algunas otras que a priori pretenden no engañarnos y ofrecen unos precios justos y una energía limpia lo digo entre comillas también porque esto de que sean precios justos pues depende de cada uno del punto de vista energía limpia bueno pues algunos realmente la generan y venden esta energía limpia otros la compran y si no hay energía limpia pues tendrán que comprar energía no tan limpia y vendernos esta energía no tan limpia aunque su visión su misión sea pues ofrecer energía limpia pero a ver no nos engañemos las comercializadoras son empresas y las empresas son organizaciones que tienen como objetivo conseguir un beneficio económico el máximo beneficio económico la mayor diferencia entre los ingresos y los gastos y para ello pues van a desarrollar una actividad en particular o van a fabricar y vender unos productos o van a ofrecer unos servicios los que sea por otro lado quería destacar otro tipo de empresas como son las cooperativas que también está formada por personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas porque no también medioambientales sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática por ejemplo una empresa típicamente una sociedad anónima los beneficios se reparten entre los accionistas y en cambio en una cooperativa más que beneficios podríamos decir que se consiguen unos ahorros o unos descuentos que se reparten entre los socios y también por qué no entre otras entidades o incluso hasta personas vulnerables de una forma bastante simplificada podríamos decir que el objetivo de una empresa una sociedad anónima es conseguir que unos cuantos sean millonarios y tengan lujosas mansiones y ferraris y en cambio los objetivos de una cooperativa pues son que los socios tengan unos mejores precios unos precios más justos y también más solidarios sin llegar a conseguir ningún tipo de riqueza simplemente más justos y más solidarios y que hacen normalmente las empresas bueno pues normalmente o venden productos u ofrecen servicios o bueno ambas cosas los que venden productos pues a veces los diseñan ellos mismos o los diseñan fuera a otra empresa y ellos los venden simplemente algunos lo fabrican en la misma empresa o lo fabrican fuera pero bueno básicamente o trabajan con productos o trabajan con servicios y algunas pues las dos cosas no tanto productos como servicios pero claro que hace una comercializadora bueno pues básicamente una comercializadora lo que hace es comprar la energía a un precio y venderla a otro normalmente de media superior la ley ahí es donde saca su beneficio también hay algunos que la generan la generan por lo tanto la que venden la vender a un buen precio porque la han generado ellos y se supone que unos precios pues más buenos aunque han tenido que hacer una inversión cuando compran donde compran pues compra en el mercado diario cada día sale el precio de la luz para cada hora del día siguiente y ahí pueden comprar o en el mercado da futuros que es comprar un precio fijo durante seis meses o un año entonces el precio nuevamente será más alto porque bueno sabes muy bien lo que va a pasar entonces normalmente es más alto y tienes ya todo ese precio fijado durante seis meses o un año si luego sube el mercado pues te ha ido bien si baja al mercado baja los precios pues has comprado un gran volumen de energía un precio muy alto y bueno pues vas a estar fuera del mercado y vas a tener precios precios caros por lo tanto bueno igual se te va mucha gente bueno que más bueno como ya he dicho algunas invierten en sus propias energías renovables hay algunas empresas que montan sus propias plantas fotovoltaicas y así bueno hacen una inversión a través de su todo el dinero que han ganado antes oa través de los socios ya veremos diferentes estrategias que hay para esto y bueno pues así tienen unos precios mejores algunas incluso ofrecen te ofrecen la instalación de placas solares en tu tejado bueno para que siendo tuyo es que te hacen la instalación de generamos te hacen la instalación de las placas solares y también comercializan pues la energía que tú compres y venden la energía que tú que a ti tesoro pero incluso hay algunas como ya sabemos como hola luz que lo que hacen es bueno lo más inteligente que se ha visto hasta ahora en cuanto a comercialización inteligente para para hola luz y para muchas otras algunas otras que es que te dicen que te ponen las placas en tu tejado que tú no las vas a pagar pero en cambio te hacen firmar un crédito a tu nombre de forma que si pasara alguna cosa las placas son tuyas realmente y el crédito está tu nombre y toquemos madera si no pasa nada el crédito hasta tu nombre y quien paga el crédito pues lo paga o la luz y como lo paga la luz bueno pues porque recibe un montón de energía entre comillas gratis de ese tejado que es tuyo esa energía la comercializa la vende a un precio muy elevado con ese precio con ese margen tan alto que consigue paga tu crédito y después de 15 años esas placas son tuyas y o la luz o la empresa que sea pues ha sacado un montón de dinero un montón de beneficio de ese tejado es la fórmula más inteligente que se ha visto hasta el momento de comercialización de energía pero bueno esto es un caso bastante excepcional aunque seguramente hay alguna otra que lo hace aparte de o la luz la gran mayoría invierten en lo mínimo y lo mínimo hoy día es pues tener un servicio de atención telefónica de correo electrónico también y sobre todo en infraestructura informática o sea lo que es la gestión de tarifas que estén de clientes facturas la web etcétera etcétera lo más básico que es informática y atención al cliente y cuáles son los dos grandes tipos de estrategias que usan comúnmente las empresas pues básicamente hay dos una es un peleaje por el precio intentar conseguir el precio más bajo entonces tener más ventas y que todo el mundo te compre y la otra es tener una muy buena calidad y que la gente te compre por calidad evidentemente por precio te comprarán muchos que no tengan mucha que no tenga mucho dinero muchos pobres vamos a decirlo así y en cambio por calidad pues te comprarán muy pocos pero te pagarán mucho dinero y serán bastante ricos son las dos grandes estrategias eso no quiere decir que no haya cosas intermedias pero bueno cuando se habla de precios se habla de normalmente no del precio más barato y con un producto más cutre salchichero sino una buena relación calidad-precio como pasa con android en los móviles que una estrategia es ir a por precio pues ir a intentar conseguir el móvil con mejores características con el mejor precio y por supuesto será android caso opuesto apple o samsung el móvil con mayor calidad y bueno evidentemente con un precio muy alto y en una comercializadora que pensáis que sería más bien que pelean por precio o por calidad bueno yo creo que más bien por precio aunque bueno siempre intentas ponerte el precio más alto para que ellos saquen el mayor beneficio el precio más bajo dentro sea más alto pero más bajo también porque si es muy caro pues te irán a otro sitio es complicado una estrategia de calidad para una comercializadora pues parece un poco complicado porque no te pueden traer a tu casa mejores electrones más guapos más fuertes más sanos más rápidos o no sé con más energía esto no lo pueden hacer o podríamos incluso pensar a lo mejor el hecho de que te garantice que te va a llegar la energía no pues esto tampoco depende de la comercializadora es que esto depende de la distribuidora o sea que el tema este de la calidad en una comercializadora parece algo complicado pero bueno hay muchos otros factores ahora veremos que pueden permitir que tú no te tengas una sensación de una mayor calidad en una comercializadora que en otra una buena calidad en una comercializadora pues se podría pensar que pues es por ejemplo si ves que compra e incluso genera su propia energía renovable no si tiene una buena atención al cliente por teléfono por correo si te atienden en el idioma adecuado si entiendes y bueno si ves que te hacen caso en una reclamación o en cambio rellenar un formulario y luego no hacen nada si tienen una buena un buen nivel de información pues por ejemplo con esto de los cambios de la normativa en junio pues si te han informado te han explicado bien todo pues un mes antes o el día después si te han formado si incluso ves que en tu comercializadora hacen temas de formación te explican lo que es cómo funcionan los precios tienen una web donde te explican toda la información está hay grupos locales donde se reúne la gente y se hacen pequeñas reuniones informativas formativas si las facturas llegan cuando tienen que llegar aunque a veces no depende de la comercializadora si son claras y se entienden si no tienen errores etcétera etcétera si son estimadas o son reales luego otra cosa que yo valoro es que no haya muchas tarifas para mí una comercializadora que tenga 300 200 tipos de tarifas aunque aparentemente es para ofrecerme mayor flexibilidad y que tenga más alternativas pues para mí acaba siendo un follón un lío lo que va bien por un lado te va mal por otro y al final es un caos escoger una tarifa u otra así que prefiero que haya una o dos o tres tarifas y punto pues eso que sean claras y también diría justas las tarifas básicamente que sean adecuadas a la realidad que hay y punto nada más eso se ve claramente bueno luego y para acabar bueno pues hay algunas que te ofrecen facilidades de pago que si no puedes pagar más de 70 euros al mes pues te sé esa diferencia pues a lo mejor la pagas un mes más tarde o dos meses más tarde cuando tengas una factura interior esto algunas lo hacen bueno y vamos ya con estrategias de comercializadoras las cuales trataré en la segunda parte con más detalle con ejemplos muchos casos que he visto y he vivido hasta el momento la primera podemos decir que es de atraer y atrapar al cliente no intentan pues atraerte y atrapar te te atraen con con publicidad o con el efecto este del plan amigo que si te viene este doy 20 euros a ti ya que entra te ofrecen precios muy buenos muy interesantes grandes descuentos y con ello intentan conseguir clientes atraparlos y muy probablemente unos meses más tarde pues subirán los precios y al final en poco tiempo en tres o cuatro meses habrán recuperado esos 20 o 30 euros que hayan repartido entre los diferentes clientes algunas te ofrecen algún precio o algún punto muy atractivo pues no sé de seis de la tarde a ocho de la tarde a ocho céntimos el kilovatio muy bien pero y el resto que pues el resto te meten una clavada que ni te das cuenta no la mayoría son así que lo que te dan por un lado te lo quitan y con creces por otro lado eso es impepinable ellos tienen que ganar dinero tienen que saber tiene que salir ganando es es así otra otra alternativa es que a veces te ofrecen unos precios muy buenos pero durante unos meses como pasa con las ofertas de telefonía y de adsl que al cabo de seis meses te duplican el pérdido básicamente no pues esto ha pasado también con estos cambios que ha habido de normativa a partir del 1 de junio muchas han aprovechado con estos cambios a subir bastante el término de potencia y el término de energía ya lo comentaré más adelante en otros vídeos otras estrategias consisten en ofrecerte y clavar te servicios extras de reparaciones son seguros historias que en la mayoría de gente que los ha necesitado alguna vez han dicho que no sirven para nada por lo tanto bueno pues te bajan el precio por un lado te meten otras cosas por otro y encima si te vas entonces ahí sí que te pueden cobrar porque has firmado un papel que dice que esos servicios de mantenimiento y reparaciones son de 12 meses ojo con esto intentando firmarlos luego algunas lo que ofrecen es combinar diferentes servicios como luz y gas y haciéndote unos descuentos que bueno que al final es mejor por separado y la comercializadora más adecuada siempre pero bueno algunas con la luz y el gasto ofrecen el mantenimiento de la caldera gratis que bueno podría no estar mal teniendo en cuenta esto algunas otras que ofrecen luz y móvil creo que hay un par de ellas en los análisis que os he hecho sobre tarifas ya os he explicado algún caso no voy a entrar ahora en detalle y bueno hay otras que pues como estrategia y misión y visión de futuro pues tienen lo que es impulsar el modelo energético renovable un modelo 100% renovable y en manos de los ciudadanos es otro tipo de estrategia muy diferente y bueno mucha gente aprecia esto y se va a este tipo de comercializadoras por estos objetivos tan tan en principio tan tan bonitos entonces se puede decir que nos roban o no nos roban pues claramente no no nos roban ellos juegan con sus cartas las cartas que tienen de la mejor forma que pueden para conseguir el máximo número de clientes el máximo beneficio ni más ni menos otra cosa es si son honradas o no eso ya si consideres que son honradas o no si podéis demostrar que son honradas o no si no os gusta porque no son honradas pues bueno puerta la puerta es bien grande para salir buscáis otra y probáis otra probáis suerte en otro sitio no hay más a ver yo lo que tengo claro y esto lo he visto con muchas facturas es que si una persona está en endesa por ejemplo por ejemplo y está pagando 18 céntimos el kilovatio hora con una tarifa normal y en cambio en endesa hay otra tarifa que está a 13 13 céntimos el kilovatio hora pues a esta persona que está pagando de 18 céntimos el kilovatio hora no le van a cambiar automáticamente a la otra tarifa ni le van a llamar y decir oiga que usted está pagando un montón más no he visto ese caso nunca y por otro lado otra cosa os digo si alguien llama de endesa a alguien normalmente colgará el teléfono aunque tú seas cliente de endesa porque estás harto de ofertas ofertas y de posibles engaños por lo tanto a veces somos nosotros que queremos ser robados entre comillas no nos informamos de lo que es el sistema eléctrico no pedimos información no buscamos alternativas y a veces pues nos conformamos donde estamos y ya está un poco el objetivo de este canal es en parte esto no explicaros pues todas las alternativas que hay y enseñaros un poquito más que yo hace diez meses no tenía ni idea de nada estaba en el mercado libre estaba sin discriminación horaria y no es que sea un experto ahora pero pues me dedico no me dedico me atrevo a hacer este tipo de vídeos intentar explicar cosas intentar ayudar y ese es mi objetivo con esto con este canal y estos vídeos nada más y bueno hasta aquí el vídeo de hoy habrá segunda parte con más detalles y ejemplos de estrategias tengo ahí un montón de información de tarifas facturas que he vivido que ha ayudado a gente pues a cambiarse a otra comercializadora tengo muchos comentarios interesantes os voy a desvelar más adelante bueno os pido como siempre la suscripción y que actives la campanilla importante los que tengáis placas solares tengo una propuesta de cuál es la mejor comercializadora hasta ahora que yo conozco si tenéis placas solares y tenéis muchos excedentes por encima de bonpreu y por encima de som energía si no cambia las cosas y se confirman una serie de datos que he recibido más adelante os lo enseñaré y hasta es probable que me cambie ya veremos bueno también tengo que acabar la miniserie sobre la autoproducción colectiva sólo me queda un capítulo seguramente mañana y en cuanto me llegue la factura de junio que estamos a finales de julio y no me ha llegado aún la de junio pues haré un vídeo sobre el retorno de inversión con esta última factura de junio nada más espero que os haya gustado que compartáis y que me deis un like y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana